miren seguidores, estoy bien cansado, hoy nos vinimos al oro verde, miren el oro verde ahí va el dientitos y el caguas, yo estoy bien cansado, ya no puedo subir puro maguey, y el rancho está verde, puro maguey miren, puro maguey aquí en el rancho le dicen que el oro verde, este billete ahí en el maguey, quién sabe ahí van los peones, que según ya no quieren trabajar, que porque pues ya es hora de salir quién sabe, pero ahí andamos seguidores, saludos desde acá de Guanajuato del rancho La Sardina, ahí estamos, cuídense